Llévatela ahora, todo listo, posicionado, viene el toro, se espiró, se espiró, frentela, frentela, vaya es más señores, vaya salida rápida ¿Qué tal mi raza? Hablando de Jaripeo, otra vez aquí en tu canal, gracias por visitarme, gracias por apoyarme Pues bueno, hoy tengo de invitado a un jinete extraordinario que viene haciendo bien las cosas, ya lleva como 12 años, 15 años de trayectoria en el jineteo Él es originario de Guerrero, ahorita vamos a conocer exactamente el poblado de donde es él Y pues bueno, vamos a conocer un poco de su vida, de su trayectoria como jinete, cosas que le han pasado en el transcurso de su carrera Y pues nada, aquí vamos a recibir al gran Chespi de Huitzuco, mi compa Saludos pues, hablando de Jaripeo y gracias por la invitación pues Gracias a usted compa por aceptar, ahora sí, una plática aquí entre compas y para los seguidores Para tus seguidores, para tus fanáticos que la verdad pues si tienes mucho Has de tener un montón porque eres un jinete, un jinete bueno, un jinete que ha venido montando constantemente Has tenido sus bajas también, pero pues más sin embargo tú te mantienes arriba como todo un jinete profesional Como todo, nunca tratar de caer, siempre hay que tratar de mantenerse en un nivel aunque sea pues Nunca tratar de caer pues debajo pues, siempre tratar de darle para adelante pues, nunca para atrás Sí, claro, Chespi me gustaría que te presentaras con la raza que nos está viendo Cómo te llamas y dónde está tu ombligo, ahora sí como decimos en el canal No, pues mi nombre es Edgar Vergara Ponce y como me conocen pues, todos casi Chespi de Huitzuco Y soy originario de Huitzuco Guerrero pues Guerrero un estado donde es jaripellero y es un estado donde hay muchos jinetes buenísimos Y pues no sé cómo te sientes tú al representar Guerrero, Chespi Pues me da gusto la verdad, me da gusto ser de ahí porque pues hay mucha gente buena de ahí de todo pues Y me da orgullo ser de ahí de Guerrero pues ¿Cómo empieza el Chespi de Huitzuco? Vamos a empezar para que la raza se dé cuenta de dónde nace el Chespi, el apodo del Chespi Pues fíjate que yo pues me gustaba así, le fui a dar gusto la montada así que empecé en el río pues así montando las burras, todo eso, jugando con los amigos Y después en una ocasión me invitó pues, el de Junto Pedro de Igual en Paz Descanse, me invitó a una jugada pues Y ahí se me dio la primera ocasión donde yo me monté así de compromiso Y pues el apodo de Chespi de Huitzuco sale por él pues, por el de Junto Pedro de Igual Que él me bautizó así pues, y ahí se me quedó Ok, pues entonces el apodo fue de un gran jinete, ¿cómo se llama dice? Pedro de Igual Pedro de Igual, un jinetazo pues Y de ahí nace el Chespi, pero en sí es Chespi y Chespirito El Chespirito Completo el Chespirito Ya el Chespi se adoptó acá, por los narradores, los ojos que no quisieron hablar, ¿verdad? Completo Sí, pero sí es Chespirito de Huitzuco, pues así me puso Chespi, ¿cómo empiezas tú a la jineteada? ¿Cómo nace el gusto por ser jinete? Ahí pues, como te digo, en esa primera monta pues que fui y le empecé agarrando gusto pues Le recibí mis primeros centavitos y pues le fui agarrando gusto y motivación pues más que nada pues Pero a ti ya te nacía, ya veías tú a otros compañeros o cómo fue eso que te entró a ti o por ganar dinero De hecho fíjate que yo cuando estaba chico, mi jefa me iba a vender chicles y chicharrones a los toros pues Y yo ahí veía, ahí veía pues y me empezó a gustar pues todo eso pues Pero lo que sí pues luego no me gustaba vender chicharrones porque eso luego se me perdía la salsa por tallo lelo en los toros Te quedabas embobado en los toros Te me olvidaba, sí, ya cuando me pedían así chicharrones o algo yo perdía la salsa pero de que yo estaba lelo en los toros pues Sí, moa Y ahí le fui agarrando yo el gusto y todo eso pues te digo O sea que pues entonces todo eso nace digamos que eras comerciante en el jaripeo Ándale, se puede decir así De ahí nace el gusto por los toros, ¿verdad? Tu mamá vendía ahí en los jaripeos No, los llevaba nomás a los otros a mí y a mi hermana A los otros dos los llevaba y los otros dos vendíamos pues Órale, ¿qué jinete para ti era tu admiración en ese entonces? Veía muchos ahí en ese entonces, nosotros veía a Joel, Chaozingo, a todos esos pues, al Pichos, yo lo que bajaban ahí Y pues todos esos pues Jinetazos, ¿ah? Sí, me clavaba con todos ellos pues ¿Te imaginaste una vez compartir plaza o montar junto a Joel? No, nunca, jamás y lo admiro, lo respeto Mi respeto es para él porque pues A pesar de lo que es y lo mucho que es, siempre es bien humilde pues Y nunca me dejó afuera, siempre en todas las jugadas que iba con él, siempre me apuntaba Y le agradezco mucho pues porque nunca me dejó abajo pues siempre me Sí, ¿tú formaste parte de su palomilla cuando estaba en México? Sí, sí, gracias a Dios sí me dio la chance de portar un tiempo con él pues ¿Cuándo fue que empezaste ya a desenvolverte como todo un profesional en las jugadas? ¿Te invitaban? ¿En qué año? Si tú lo recuerdas No, como del 2009, 2010, yo andaba montando destructores o así pues gracias a mi compito pues Junto al Tidre pues Gracias a Dios que en paz descanse mi carnalito y gracias a él empecé con él A montar así ruletas, me metió a los oleos y ahí me empecé a levantar, fue muy para arriba Ahí poco a poco, ahí hubo caídas y de todo pues ha habido de todo Gracias a Dios aquí andamos ¿Cuántos años llevas en el jineteo? Como unos 15 ya, por ahí 15, 14, pero como unos 15 ya eres a Dios Durante ese trayecto de los 15 años, Chespi, ¿qué es lo peor que te ha pasado en Jaripeo? Sí, me han pasado varias cosas, pero lo que más me dolió fue este golpe que tuve apenas pues que me quedaron la quejada Fue lo que más me dolió, lo que más me puse a pensar pues Y lo que más ganas me dio pues es más motivación pues conmigo mismo para darle más duro pues a lo que me gusta hacer Más motivación a seguir tu carrera más fuerte o más motivación como ya no descuidarte en la hora de montar para que no te vuelva a pasar De las dos cosas fíjate más Estoy tratando de echarle más ganas pues para avanzar más Y ya no tener los errores pues estoy corrigiendo errores que tengo pues más que nada Sí, claro, ¿tus papás, Chespi, están aquí en Estados Unidos o están en México? No, yo aquí no tengo a nadie pues yo aquí estoy solo, mi papá y mi mamá están allá pues en México, ellos viven allá yo aquí estoy solo pues ¿Qué te decían tus papás cuando empezaste a Los Toros desde años atrás? No, pues ahí sí, fíjate que yo con mi papá y con mi mamá casi no tenemos así pues contacto Pero pues no, nunca pues me han dicho nada de eso pues yo siempre he hecho lo que yo he querido Que yo siempre he estado solo pues, yo siempre en vida siempre he estado solo y casi yo con ellos nunca me he metido Y nunca, nunca me han dicho nada pues lo que tengo que hacer siempre yo hago lo que yo he querido pues ¿Con quién, con quién tú te navegabas allá ahora sí en Los Jaripeos? ¿Cómo te transportabas? ¿Quién te acompañaba a tus, a tus trabajos? Pues fíjate cuando empecé iniciamos todos con una palomilla pues con las aves sagradas del tijolito Empezamos todos juntos, lo que es el güero, la chonta, el pingüino y otros más pues de por ahí Y todos casi andamos juntos pues casi donde quiera íbamos juntos, donde quiera O casi todos juntos pues, compañeros ¿Tú ya montabas fuera de Guerrero o siempre te mantuviste en Guerrero? Pues sí salí por muchas partes y viajé por muchos lugares Pero pues ya cuando empecé a montar pues ya toros buenos pues ya cuando empecé a agarrar bien Sí salía por donde quiera, por todos lados íbamos ¿Cómo nace, cómo nace el deseo por venirte a Estados Unidos? ¿Quién te invita o tú soñabas con venir a montar toros o venías tú a trabajar? Fíjate que yo nunca soñé con venir para acá, nunca pensé Pero en una ocasión me metí en problemas y mi carnal fue la chonta Él fue el que me echó la mano pues la primera vez para venir Él fue el que habló con Don Miguel pues Y por eso vine, pero yo no tenía pensado en eso venir aquí Ok, pero llegas aquí calientito así como dicen bueno en el jineteo Así que viniste a lo tupido Pues gracias a Dios sí, venía con ganas pues también más que nada Y pues le eché ganas más que nada también para hablar pues de uno pues Simón, siempre te ha interesado mantenerte pues siempre has querido Tú eres de los mejores jinete pero siempre has querido estar ahí La verdad fíjate que yo soy de esos de los que no busco fama Simplemente un respeto pues entre la gente Fama nunca quisiera pues simplemente un respeto quisiera ¿Por qué no te gusta la fama? Te digo porque pues todos los jinetes que empiezan, todos los jinetes que ahorita andan becerreando Bueno te lo digo por mí ¿no? Sí, sí Yo digo yo quiero ser famoso O sea no me importaba a mí ganar dinero, no me importaba a mí ganar premios, yo quería la fama Y es un punto muy importante que a ti no te gusta la fama Pues fíjate que es lo que muchos queremos, lo que muchos quisieramos Pero pues la verdad yo no, ¿por qué? Porque pues la fama se acaba y el respeto pues nunca, nunca se va a acabar pues Sin contrario pues hay un tiempo que estás arriba y estás abajo y de qué sirve ¿Eso a ti te ha afectado Chespi? De que arriba andas en lo mejor y de repente, pum, das un bajón ¿Te ha afectado a ti? Sí, pues a veces sí se siente feo como todos los compañeros A veces sí se siente feo pues pero es cuando más te motivas pues para... ¿Pero pierdes confianza? Sí, sí, a veces sí se pierde eso pero como te digo, a base de todo eso es donde salen las más ganas, para echarle más ganas pues ¿Qué es lo que más te motiva a ti? Por decir ahorita que me comentas del golpe que te llevaste aquí ¿Va? ¿Qué es lo que a ti te motiva más como para echarle más ganas y ya no volver a repetir eso? ¿Tu familia? ¿O quizás tu persona? ¿El público? Pues fíjate que lo que más me ha motivado, lo que más me ha centrado ahorita son mis hijas Mis dos hijas son las que me han hecho pensar pues las cosas y echarle más ganas adelante Porque mi familia, como te digo, pues sí hablo con ellas y todo, pero no es el mismo... ¿El apoyo? Siento que por mis hijas pues ¿Tienes dos niñas? Sí, dos, gracias a Dios, sí, tengo una y hay una aquí ¿Qué te dicen tus niñas cuando vas a montar? Pues tan chicas pues casi no, pero pues... Él es mi corazón, pues es lo que más me motiva pues echarle ganas después Pienso en ellas después, va Sí, claro, pues... O sea, el cariño, el amor de padre, pues sí Los hijos son primero, ¿verdad? Y pues aunque muchos dicen, está loco, ¿por qué lo hace si tiene hijos? ¿Por qué lo hace si tiene, en este caso, tus niñas? Pero pues, tú como padre, sólo tú sabes el poder salir a trabajar, el querer, quizás agarrar un ahorrito para el bienestar de ellas, ¿no? Sí, pues sí, como todo Más que nada, pues piensa uno en ellas, pues, va, porque pues uno ya va de salida como quiera, pues, va, ¿no? Pues ellas son las que vienen a luchar para adelante, pues Sí, claro Que el día de mañana que uno no esté, siquiera diga a su papá, a pesar de lo que fue, pensé en ella, les dejó algo o cualquier cosa, pues Aquí, pues como los ven, pues uno no tiene nada, pues estamos en este país, ¿verdad? Pero pues, gracias a Diosito lindo, allá en nuestra tierra tenemos un techito, aunque sea, donde caer, pues Sí Y es lo que siempre en eso he pensado, pues, me sigue, pues ¿Ya qué tiempo llevas aquí en Estados Unidos? De esta vez, fíjate que tengo como un año y medio por ahí, pero de la otra vez hice como seis, siete años, casi nuevamente Fuiste a México y estuviste allá un buen tiempo, anduviste montando con San Miguel, creo Fueron tres montes nomás las que hice, ahí ese reto que tuve con San Miguel y ahí en San Luis Potosí con la motosierra fui a montar Y ahí por este, por, por Tlapa, fueron las cinco montas que hice, pero tuve como tres meses en México y me vine para atrás de nuevo ¿Cómo sentiste tú el, el, ya montabas aquí, fuiste a México, cómo sentiste el cambio? Pues un poquito diferente, pues, pero, pues los prestales, pues el cajón es lo que sentía, tanto diferente, pues, lo que me ponía a pensarle más, que había el prestado madurez, pues, más acá Yo siempre he tenido esa duda de, de, un jinete que, que anda montando en Estados Unidos y regresa a México Yo he tenido la duda, ¿cómo, cómo te acepta el ganadero allá? Si, si se pone así como en el plan de, ah, no, que muy chingón, a ver, vienes de allá, a ver, montale este toro, a ver si de veras Yo siempre he querido saber, cómo te aceptan allá los, los ganaderos, cómo te reciben Sí, pues, como, tío, casi no tuve el gusto de convivir mucho, pero las, esas dos veces que me atupe, pues, y me quedaron así como, lejos me atupe a las dos cañadas No eres de Hernández, ya, pues, como conocí desde el rato de San Miguel Y sí, pues, como que se siente diferente, pues, la, no sé, como que otra vibración, pues, otro, otro ambiente Sí, moh Otro tipo de adrenalina, pues, más Como que, o como que te quieren, como retar, pues, a ver si, si, si traes Ándale, sí, como algo así, pues Sí, moh No, pues, saludos allá, a Rancho San Miguel, que anda fuerte, de Oaxaca Sí A toda la raza de guerreros, pues, Chespiro, ahorita que platicaste de, de lo de tu lesión en la quijada ¿Cómo pasó? ¿Dónde fue eso? Fue ahí, pues, con Rancho Las Joquelitas, le compran Rancho Los Diamantes, pues ¿Qué sentiste cuando, porque se te apagó el foco, supongo, va? Sí, un ratito, sí, me perdió, pero yo me sentía bien, me sentía normal Mi compa David también me decía, pues, que estaba boteado, decía que no, pues, estaba burro, pues, que no, estaba bien Pues yo mordí bien, decía que no, pues, pero, sí, estaba dañado, pues ¿Y en ese rato te llevaron, o ahí nada más te checaron? No, en ese ratito me llevó la ambulancia, pues, por allá, para, para Cani, creo, por allá, para el hospital y para allá ¿Qué? ¿Después supiste que te quebraste? ¿Cómo te quebraste? Eh, dos partes, uno quebró la quejada, aquí, aquí en medio y el pómulo, aquí arriba Ajá ¿Qué sentiste en el hospital? ¿Hubo apoyo o no hubo apoyo? ¿Qué pensaste? Pues fíjate que es la primera vez de toda mi vida que he llevado montando que he tenido más apoyo que nunca Y, no sé, pero sentí chido, pues, que toda la gente me apoyó y unos cuantos amigos también les agradezco un chingo Y, le doy las gracias, pues, por apoyarme, pero sí, esta vez me he sentido así más motivado Porque nunca me habían ayudado, así como ahorita me ayudaron, pues, la gente y unos cuantos amigos, pues ¿Tu relación con los ganaderos, Chespi? ¿Cómo la llevas con los ganaderos? ¿Porque aquí le has montado a ganaderías muy importantes? Pues, no sé, pues, es como todo, pues, afuera de Contranillo, pues, todos somos amigos, todos somos bien, pues Y, adentro del relo, pues, tú sabes que somos enemigos, pues, por más Sí Todos quieren ganar Sí, pero, pues, mi respeto para todos los ganaderos, pues, y los gracias, pues, porque gracias a los animales Y gracias a ellos, pues, tenemos también nosotros para comer, pues, para... Sí Claro, y, eh, le has montado a grandes ganaderías como la Herradura, el Cemental, a la Jauja, Martínez Ranch ¿Cómo te sientes tú al montarle esas ganaderías que muchos que apenas empiezan o que están en México quisieran venir a montar esas ganaderías? No, pues, la verdad, nosotros somos todos los más fuertes que hay, porque las ganaderías más duras que hay, pues, me respeto por los ganaderos, la verdad, y, pues Uno sin saber, pues, hacer su trabajo, pues, lo que sale de Dios, pues, ¿verdad? Pero, pues, sí, me respeto, pues Sí, claro, te han llamado a torneos también, hace poco fuiste a participar a dos torneos Y, pues, te fue bien, gracias a Dios, hiciste las quedas, calificaron No sé si calificaron, pero, pues, sí, las montas estuvieron bien No, pues, gracias a Dios todo salió bien, pero no alcanzamos una calificación, pues, pero, pues, gracias a Dios que todo salió bien, pues, va Pero anteriormente has ido participando en torneos y has salido campeón también Yo te conocí, no sé si tú recuerdes que te conocí, no me recuerdo bien si fue en batalla de rancho o fue en un torneo en Norte Carolina Cuando me estabas vendiendo unas espuelas, no sé si recuerdas Con el que monté dos torres ese día de capricho, ¿no? Ey, Simón, ahí fue donde te conocí y, pues, la verdad, no sé si la gente te cataloga como que eres un poco reservado, un poco callado Pero, pues, yo le puedo decir a la raza que, pues, es camarada, que le hablen, porque, pues, sí, si no le hablas, pues, no, no te va a responder Simplemente, más que nada, acá es penoso, pues, de que, pues, uno pueda convivir así O que uno acaba de montar y anda así para allá, para acá, no está acostumbrado a eso, pues, uno está acostumbrado a ir a hacer su trabajo Y, pues, para el lugar no está tranquilo uno, pero no es de esos que andan buscando ese ambiente, no Pero si eres amigable, si te hablan, sí No, sí, pues, si me hablan sin les hablo, pues, a veces yo no les hablo por pena, porque acá, no, pero si me hablan yo con gusto les hablo, los saludo y todo Sí, no Sí, te puedo decir que en los videos, sí te veía así como, como que serio, como que reservado Pero, pues, ya conociéndote, platicando, pues, pues, todas las razas también, que, que lo ve por ahí, unos jaripeo, porque se acerque, que lo salude Para que vean, pues, que no, no es serio el vato, sí, platica Sí, pues, ya se han dicho mucho, pues, que, cuando ven así, que, oh, yo creía que eres bien creído, bien presumido, vienen acá Pero, pero, esa, toda madre Digo, no, es que a veces uno tiene pena llegar y hablar, o así, pues, no te acostumbrado así, pues Sí, mo Pero, no Eh, Chespiro, ¿qué monta es la que más te ha gustado que hicieras en México? En México Pues, son muchas, ¿verdad? Pero, pues, si te recuerdas No, con la aquí, la, no, monta que tuve con el balazo de Rancho La Misión, ahí en Huizuco, pues, es un reto Ajá Es la que más me, más me acuerdo, pues ¿La que más te gustó de montando en México? Ajá En fin, fueron, fueron muchas, pues, pero es la que más me acuerdo, pues, es la que más me gusta Y, y la monta que más te haya gustado hasta ahorita, aquí en Estados Unidos Aquí Es que se llama el rajadiablos, tumbadiablos de Rancho El Capricho, en Colorado, ahí en Chicago, ese día Fuimos, no sé por qué, pero me gusta ese toro, pues, porque desde que salió puro dando vueltas hasta que se cayó, pues, el toro Pero casi pura hueta fue lo que me gustó ¿Eso fue en qué año? No sé, pero si ya tiene unos añitos, fuimos cinco, fuimos del escuadrón, pues, Simba, Borrego, fuimos varios, pero casi a todos les tocó caer ese día ¿Tú llegaste aquí cuando el escuadrón estaba fuertísimo? Sí, cuando apenas empezaba a ponerse duro el escuadrón ¿Qué sentiste al integrarte a esa palomilla cuando estaba, qué, Simba de Tepalcingo, Chonta, Güero, Mascota, te tocó montar con Mascota? Sí, llegué con todos ellos, pues, mi compa Monito, todos ellos, pues, estaban... Ah, Mono Díaz Sí, ahí fue cuando llegué y... Todo se los daba bien antes, todo estaba... Todo era mejor antes que ahora, pues, todo ya está diferente, todo ya está cambiado Simba, ahorita que mencionas a Mono Díaz, yo sé que tú tenías una buena relación con él, que, pues, hay de la raza que nos sigue en Facebook y una vez te comenté algo que tú me contestaste, y lo quiero platicar aquí con el público, que yo te comenté, creo, algo de licenciado y que me dijiste que, hey, así solo me decía una persona No, sí, es que él solamente, siempre así, pues, siempre con él así Siempre así, donde quiera que me encontraba, me llamaba o algo, qué licenciado, qué estás haciendo, esto, lo otro, lo otro Y siempre así, pues, y ese día que lo escuché así, pues, a ti como que me dio no sé qué, pues, no sé qué, pues Sea lo que sea yo al vato, pues, lo extraño y chingo y... Nomás que yo soy como soy, pues, y a mi familia no se lo demuestro, pues Si no lo demuestro, si me ven tristos, o te sufriendo, no lo demuestro, pues, solamente entre mí Pero sea como sea, pues, el compito se le extraña mucho, pues, y hace harta falta aquí ¿Cómo conociste a Mono Díaz? Aquí lo conocí cuando llegué también Casi llegamos, casi con el mismo tiempo llegamos, los dos juntos casi Y a poco rato me invitó a montar por otro lado Ese día me les aparté a Don Miguel, fíjate, por ahí me voy a montar con él, con los del solito, allá para seis Me les aparté a Don Miguel, ahí tuve bronca también con Don Miguel, como él me había traído la primera vez Ahí tuvimos una discusión Y así para el otro jaripeo que fue, ya no me dejó montado Miguel, porque me hizo para allá montar con Mono Pero yo me fui para allá, pues, con él, pues Pero, pues, desde que lo conocí siempre Sí, y él te empezó a llamar así, licenciado Ajá, él me empezó a llamar así siempre Pues, ¿a qué licenciado que está haciendo? ¿Qué es el otro licenciado? Pero siempre de licenciado, pues Simón, no, pues sí, se le extraña al Mono Díaz, un jinetazo que también Eh, montar, compartir plaza con él, pues, también era un agasado, porque no quien sea compartía plaza Y, pues, era de los hombres que siempre estaba al pendiente, siempre andaba al asano, siempre andaba echando apretado Cuando andaba al pendiente apretado, en que él acababa de montar, se acababa de vestir rápido, o Pero siempre estaba al pendiente, pues, ahí de todos, pues, los compañeros, pues Simón, sí, pero, pues, bueno, un saludo allá a la familia Díaz de De Colima, de Tecomán, Colima Y, pues, Chespiro, ¿qué, cuáles son tus planes a futuros aquí en Estados Unidos? ¿Piensas seguir montando? ¿Piensas retirarte algún día? ¿O ese día es próximo? No, pues, hasta que Dios diga, pues, pienso, dale, pues, hasta que Dios diga que no, hasta que yo sienta que ya no, pues A veces que me tardo, pues, en el cajón, no, no es que, miedo o así, no, es simplemente que, pues Uno le piensa ahí un poquito más, porque, pues, ya han pasado cosas y sabe uno que estar solo aquí es difícil, pues La vida aquí solo uno y uno ya le piensa más, pues, para ventarse hacia los recios Al contrario, donde uno va motivado, donde uno va bien pagado, que uno pone su precio, uno va con ganas Pero donde tú sabes que te van a dar lo mismo, que si sale te van a dar, y si no, te van a dar lo que quieren Ahí si no, ¿por qué? Pues, no va ni motivado, pues Pues sí, eso, eso que nos dice, nos responde a la duda o a las preguntas que mucha gente se hace o comentan en Facebook, ves Que ahorita las redes sociales andan, andan fuerte, entonces, luego dicen, critican que, pues, el Chespi tarda mucho El Chespi, ¿para qué lo dejan montar? Que no monte, porque tarda un montón Pero, pues, eso que tú nos acabas de decir, pues, es la respuesta a eso, ¿verdad? Todas las críticas que tienen hacia ti en cuestión de que tardas a los toros Y, pues, es aceptable, a veces la raza no se da cuenta de que ¿Cuánto tú vienes cobrando? Que a veces, a veces ni cobras Sí, ese problema, pues, que es lo que no se fija, pues, para que, bueno, pues, yo trato de asegurarme, pues, de asegurarme mismo, porque, pues Si no se cuida uno, nadie te va a cuidar, pues, el día de mañana que uno está golpeado ya Ni uno, pues, de la gente, pues, lo va a ir, porque ellos también tienen su trabajo, pues, tienen sus cosas que hacer Ni uno va a ayudarlos, así que no te puedes ni parar, ni para ir al baño, o de comer, así que uno está solo, pues Es lo que uno le piensa, pues, ya, y no es miedo, pues, es precaución, simplemente, pues, de... Sí, lo que trata es de asegurar bien tu monta De asegurar al toro, sí Lo que trata uno es de asegurar uno al toro para salir bien sentado ¿De qué sirve que yo llegue y le caiga y luego, luego me tumbe o lo salga mal y me dé un mal golpe? No sirve de nada Sí, sí, pues, bueno, pues, raza a todos los que nos están viendo Pues, para la próxima que vean al Chespi de Huizuco, pues, o sea, no lo hace de mala onda, de tardarse Él quiere asegurar su monta, porque, pues, el dinero, pues, sí, vea, si ganas poco o mucho El dinero va y viene, pero la vida de él, pues, no, solo es una Y si en ese descuido, si él no se cuida, se puede ir en un abrir y cerrar de ojo Y quién le va a devolver la vida Todos los espectadores le abuchean, le chiflan, le gritan, no nomás a él, a muchos jinetes Pero, pues, no se dan cuenta de que esa presión que tú le metes puede acabar con su vida, ¿no? Sí, porque a veces, pues, mucho la presión o los gritos de la gente te hacen aventártelo como sea Sí Y a veces, pues, cuando sales golpeado, cuando sales mal, porque, pues, a través de los gritos, los chistes de la gente Uno se avienta como sea, como para que la gente no esté gritando, ¿no? Para sacar compromisos, pero, pues, no es la de ahí, porque es cuando uno sale lastimado Cuántos lastimados han salido así nomás porque la gente está gritando con esto que el otro Y desesperación, uno se avienta, pues, va Sí Se avienta, pues, cuando las cosas salen mal Sí, claro A veces, la pata sí pasa y todo, pero el toro está mal o mal acomodado Y uno no puede llegar a montárselo así No es como agarrar un toro derechito, paradito, pues, aunque esté estirado, pero derechito para adelante Sí, pues, eh, aparte de la presión de la gente, del público chespeak También hay presión del ganadero a veces Y, pues, bueno, no nos vamos a meter mucho ahí con ellos, ¿verdad? Pero, eh, hay un tema que sí es, es muy importante que vamos a tomar aquí Eso pasó, eh, hace dos años, parece, con selección michoacana Oh, fíjate que sí, pues, fíjate, ese día no había ni gente, no había nada No lo hicimos ni a pagar, a lo mejor, porque no había gente Y todavía poniendo pretextos, nadie quería montar Yo nomás iba a montar, digo, para hacerle el paro a Don Miguel, ¿no? Porque nadie quiere montar Ajá Y empiezo, digo, empezaron con Camillito, en paz y descanse, mi compito, en paz y descanse Sí, en paz y descanse Empezaron con él, y ya, después dicen, por igual también tú ches, pero Digo, ¿qué onda? ¿Aquí vienen a dar espectáculo o a cagar el palo aquí nomás? Digo, el jaripeo está bien aquí, vienen ellos, o quieren llegar a cambiar, o quieren llegar a poner sus formas ellos Y no es así, pues Sí, pues Todavía ni saben cómo el de Vanilla es la primera vez que vienen Y ya están poniendo sus reglas Y fíjate cómo salieron ese día los toros casi todos corriendo Y creo que en ese jaripeo fue que se lastimó a Zarco también Ajá, en esa ocasión fue a Zarco y le tomaron sus bienes, ¿por qué? Sí, no, pues Pues mucha gente sí te apoyó en esa onda de que, pues Y está bien, ¿verdad? Porque, pues no te dejas mangonear por cualquier ganadero Y es respetable Porque también Ahora volvemos a lo mismo, tienes que cuidarte tú Sí, pues sí Tienes que cuidarse uno Si no nadie te va a cuidar para mantenerse Hay que saberse cuidar Porque, pues Todos los ganaderos están los monitos Estaban acá cuando ocupan Cuando no, ya no Pero hay que saber cuidarse siempre mejor Más vale mantenerse en un solo nivel Que andar hasta arriba y después hasta abajo, pues ¿Cuántos compañeros, no? Han estado hasta arriba y tal Ni sus nombres se escuchan Ni ellos se escuchan, puedes mencionar ¿Te ha gustado a ti la publicidad? No, casi no Fíjate que la primera entrevista que yo hago de toda mi vida que he llevado montando La primera que te acepto hacer, pues A ti, pues A ver, Raza y pues muchas gracias Chespiro Porque es a la primer cámara que él le da a una entrevista No se le ha dado a No vamos a decir Pero pues hay algunos que sí se la han pedido Y él no se las ha dado Y pues No sé si por la amistad O por el compañerismo Que andamos acá juntos Me la dio Pero pues sí te agradezco un chingo Sí, no, porque acá simplemente pues la vergüenza, pues Me motivé con usted, pues Me dieron ganas, pues Y a esa hora, pues Que la gente sepa un poquito más de uno también, pues ¿No? Sí, no, pues sí Pues la Raza va a estar agradecida Y de hecho, pues Sí me han pedido Porque me textean Me andan diciendo Entrevista a este fulano Y entre eso, pues Estás tú Entrevista a Chespi Entrevista a Chespi Y pues Y fíjense que Hemos querido grabar Pero pues Por alguna otra razón No se ha podido Ya son como dos, tres citas que tenemos Y no se había podido Hoy íbamos a grabar Por allá a Aire Libre Pero pues Pues no se pudo Pero pues Ya estamos aquí En la casa de El compa David Que gracias también Le queremos agradecer Por el espacio Que nos dio aquí, va Sí, no, pues sí Compa, y ¿Cómo es? O cómo te tratan? ¿Cómo ves tú Las ganaderías que vienen De México A las giras acá? Te has llevado bien Con ellos Bueno, de hecho La selección michoacana Esa vez Hubo ahí la polémica Pero pues Esa ganadería siempre Siempre Tiene algo de qué Hablar, va Pero otras ganaderías Como La misión Los destructores Una anécdota Que tú nos quieras platicar No, pues han habido Varios pues Pero no, pues me respeto Para todos Más que uno Una vez que hubo Pues ahí con los destructores Ahí cuando Le iba a montar Dos ese día Destructores Allá este por Con Érico Para montar la casa No recuerdo bien cómo se llama Pero llevaba dos ese día Llevaba el verdugo Y el reversazo Ajá Y ese día Le quedé pues Al verdugo Fue primero Número uno Y en eso se me acercó Memo, Memo Pues el grande Y me dijo, dice Te espera, dice Voy a echar dos canciones La banda y se va a bajar Y después le montas al torre Dice, porque va a tocar en el baile Y yo pues ya entendí Lo peor que me había dicho Memo, no? Ajá Acabé de montarla primero Le quedé, bendito es adiós Al verdugo Y agarré y me la quité Las escuelas Para acomodarme Y subirme las dos canciones Digo, me da tiempo De acomodarme bien Cuando me llegan pues que ya, no? Que el torre ya vio para adentro Y le ha sido la reculversia Pues los pleites Pues ese día Y... Hubo putazo No, pues no Uh Faltó poco pues Pero... Don Miguel pues Se introdujo en eso Y pues... No se hizo nada Y todo tranquilo Pero faltó un poquito pues para eso Ah, pero si le montaste al revsazo ya no? No, ya no Fíjate que ya no Ya me estaban apresurando mucho Y yo tenía las escuelas Ya quitadas las dos Y lo que me amarraba Y él ya me estaba apurando Y en eso pues le digo Vete por allá con tus toros pues Y se me enojó Y se me aventó su caporal pues En eso Don Miguel lo detuvo Pero pues... Culpa mía no fue Fue de ellos fue Porque Memo Mero me dijo Uh-huh Que iba a echar dos... Dos canciones de la banda Y que se iba a bajar Porque iba a tocar en el baile ella Que me esperara tantito Y yo pues como te digo Y me amarró rápido pues Cuando le quedé primero Gracias a Dios Y ahí fue pues El más disgusto que hubo Sí, no pues... Es que también... Pues no... No les agrada mucho Que... Que le paren sus toros Sí, pues sí Pero pues... Y... Y... Otra anécdota que... Que te haya pasado O aquí O allá en México Porque... Al... Al viajar a otros pueblos A otros estados Pasan muchas cosas Porque... Yo sé que... Por... Plática, vea De compañeros Yo sé que en Guerrero Pues está cabrón Cuando te topas Ir a... A montar por ahí A la sierra En donde... En donde a veces No te pagan con efectivo Y te pagan con otras cosas Pues... Nunca fuiste para allá Fíjate que no Sí bajé para allá Por todas esas partes Pero fíjate que nunca Me tocó así pues... Pero sí sabes de... 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 De esas cosas Sí, sí veía todo eso pues A veces sí los tocaba pues así Pero nunca... Los daban menos pues Y los daban un poquito de eso pues Pero nunca los tocó así que... Nos dieron nomás una sola cosa Y... Ajá... Al estar rodeado de... De esa raza Pues fíjate que la gente es diferente Porque pues... Aparte de que son pueblitos escondidos Que... Batalla uno para llegar digo El ambiente es diferente pues Están entre toda esa gente pues Tiene que echarle... La presión es más para uno pues Yo siento pues va Y le tiene que... Que echar chingadasos Si no pues... Sí, no puedes decir que no Porque si no pues... Sí Hay problemas pues va Y es mejor decir que sí pues Echarle pues a lo que venga pues Más que nada Sí... Sí... Chespi... Después de ti hay más hermanos que... Porque pues Chonta es tu hermano vea Y... Y él también es un quinete fuertísimo Que anda... Anda muy fuerte él acá en Estados Unidos Y cuando va a México Eh... Hay otros hermanos que... Que montan toros también Sí... Tengo otros tres El Chespi Junior El Moroquito El que... Me da gusto mi carnal pues Que anda acá anda bien Ese Moroquito puede... El Chespi... ¿Moroquito anda acá? No, está en México ¿Quién es el que anda acá? Chespi Junior Chespi Junior Eh... ¿Son dos? ¿Tus hermanos tres? Son tres El otro es la Chontita Junior también Ok Son tres Somos cinco por todos los que montamos pues Ajá Pero... Eh... Los otros son menores que tú Sí... Son menores que yo todavía Y andan fuerte también Sí... Sí... Pues le echan ganas como todo ¿Tú quisieras un día... Eh... Compartir plaza... Los... Destructores... Destructores... Contra... Eh... Chespi... Chonta... Eh... Chespi Junior... Chontita... No... Ya casi todos hemos montado Destructores Todos ya montamos... Ajá... Ya montamos Destructores pues... Sí... Pero te imaginas un player no así... De que... Los... Los hermanos... Y... Y Destructores... O sea que te refiero que es lo que me dan mucho gusto Y más que el gusto motivación pues... Estar entre ellos pues... Y... Porque si estaría bueno pues eso porque... Bueno pues no... No somos... No somos... Buenísimos pero si los defendemos No... Y es que si son buenos... Si son buenos la verdad... Y... Y pues... Te imaginas... Ya... Tus hermanos menores... Ya montándole a Destructores... Pues ya se habla también de calidad de Jinet Sí... Pues si no ocupamos de nadie... Para sobresalir pues los otros mismos... Ajá... Sí... Eso es muy importante... Cuando tú saliste... Ya como Jinete profesional... ¿De quién te apoyaste? O... O tú solito escribiste tu camino... Fíjate que yo solito... He agarrado mi camino... Pues decía... A veces donde no me siento a gusto... Onde no me siento bien... Agarro y tomo otro camino... O... Otros lados... Pero siempre ha sido desde México... Onde ya no me siento a gusto... Onde ya no me siento bien... Tomo otros rongos... O a otros lugares... Simón... Para extraerme... Despejar mi mente... Más que nada pues... Siempre así ha sido... Siempre así... ¿Te han querido... Este... Alguna ganadería exclusivamente para ellos? No... Fíjate que no... Pues casi nosotros no nos prestamos... Para eso... Pues cuando trabajando con agarías... Casi no... No... ¿Por qué motivo? Porque pues... Te quieren manejar como quieren... Pues te quieren... Te quieren hacer lo que ellos quieren... Te quieren hacer lo que ellos quieren... Pues por eso casi no... No hay como andar por su cuenta... Mismo uno solo... Pues uno elige donde va... Donde... Si no... Si no... Si no... Si no... Si... Eh... Chespi... Eh... Tu has creado... Has hecho algo... Eh... Con las ganancias de tu jineteo... De tu trabajo... Pues gracias a Dios... Si... Todo lo que tengo... Benditos a Dios es... A base de eso... De lo que pues... He montado y eso... Benditos a Dios tengo mi casa... Tengo mis terrenitos... Benditos a Dios... A base de eso pues... Lo que he montado... He trabajado un poquillo pues... Te pregunto porque... Ve que... Hay mucha gente que... Luego critica el trabajo del jinete... Lo admira... Lo admira... Lo respeta... Pero... También los ven como unos vagos... Hablando así... También los ven como unos vagos que pues... Solo quieren el dinero fácil... Dicen... Y... Y que nunca vas a hacer algo... Nunca vas a... A tener... Bienes... Eh... Trabajando... Montando toros... Entonces... Tu si hiciste... Y estas haciendo algo... Del... Del trabajo... El jineteo... Pues fíjate que no... No es el que no quiere... Pero aquí montando... Simplemente si se gana bien... Y... Se junta... Pero a veces simplemente las... Cervezas y otras cosas... Pues los... Los... Orilla pues a eso... Pero cuando uno quiere... Se propone hacer algo... Lo hace... Porque yo desde que estaba en México... Ahí en la casa de mi suegra... Hice un techillo... Y de puras montas también... Lo que montaba... Hice un... Fuartito... Y su laminado... Todo lo que adentro... Pero... Hace lo que quiera... El que no... Que no siempre va a estar donde mismo... Pero que tiene ganas... De salir adelante... Lo hace... Porque yo también... Yo nunca he tenido... Ayuda de mi familia... De mis familiares... Nadie... Yo he tenido mi casa... Todo... Pero a través de la gente... La gente me ha ayudado... Ya siendo mis casas... O... Mi mujer la que tenía antes... Pues ella me ayudó mucho... Y me apoyó mucho pues... Pues yo también la respeto mucho a ella... Porque ella fue la que me ayudaba... A empezar a construir mi casa... A conseguir mis terrenos... A todo... Hoy está pues eso... Mi casa pues está abandonada... Ya solita pues... En cuenta... Desde que me vine... Yo no sé nada de mi casa... Ya está solita arrombada... Tengo familia... Como te digo... Tengo todo... Pero no son capaces de... De dar una vuelta... O alguna cosa... Es por eso pues... Que yo también he sido así... Eh... Chespi... Te voy a preguntar esto... Y... Tú si quieres contestar... Y si no... Pues no... Problema... Tú has caído a la... A... A los vicios... A ciertos vicios... Tú has caído en eso... O... O... No... Sí... Porque tú y sí que no es como todo... Es de hombres... Porque tú y sí que no es así... Y he caído como todo... Pero yo solito me he sabido enderezar... Yo nunca en mi vida he tenido alguien que me... Que me diga... Esto no lo hagas... Esto sí lo hagas... Yo nunca en mi vida... Yo solo... A veces uno piensa que uno es de locos... Yo me platico... Me empiezo a rebañar yo solito pues... Sí... Que lo que hago estoy haciendo mal... O que lo hago estoy haciendo bien... Pero a veces uno piensa que es de locos... Pero no... A veces es bueno hablar uno con uno mismo... Para darse cuenta de todas las cosas... Como que te autoconcejas... Pues... Para hacerte... Saber tú mismo... Estás haciendo mal esto... Estás haciendo mal esto... Es que si uno no tiene apoyo de otra gente... O no tienes apoyo de alguien que te aconseje... Uno mismo se lo tiene que dar... Porque si uno no se da... Se da más para abajo... Uno es donde... Está más duro... Es más dura la caída... Sí... Uno mismo se hace ánimos... Para salir adelante... Que esperar a que otro te lo venga a dar... Sí... Y tú... ¿Cómo viste tú... Eh... El jineteo en ese tiempo... Cuando tú caíste en... En esos pasos? Te dio para abajo... Eh... No... No ahorraste... No hiciste lo que tenías que hacer... Te desviaste de muchos pensamientos... Muchos planes... Pues dígate que es como el ganadero... El que me quebró la quejada... Ajá... Es lo que le dije apenas... Le digo... No le pegó un perro... El toro le digo... Le monté con ganas... Le digo... Ese día sabes qué... Digo... No había dormido tres días... No había comido... Iba borracho todavía ese día... Digo... Por eso es ese día que te digo... Que me vienen muchas cosas... A mi pensamiento... Y muchas cosas... Estoy tratando de cambiar... Porque ese día que le monté ese toro... Que me vino ese toro... No iba bien... Llevaba tres días... De no dormir... De... Estar en eso... Y no comer pues... Y cómo iba... Y borracho... No había cinco sentidos... Yo por eso le dije... Le digo... Don Marlo pues... Dentro de la manta... Le dije... Ese día... Yo le monté con gusto... Le digo... Porque sé que no le pegó a un perro... Le digo... Yo le monté con ganas... Con coraje... Le digo... Porque yo sé que ese día que le monté... Yo no iba bien... Le digo... Le monté ya casi forzado pues... Por compromiso pues... Hasta un compa pues... El gordito alegre me decía... No le monte compa... No le monte... Pero yo decía... No si voy a sacar mi compromiso pues... Le decía... Pero desde ese día para acá pues... Se me vieron muchas cosas en mi mente pues... Que hoy en día... Ya estás... Este... Poniendo en práctica ya... Ya bien... Sí... Exactamente... Ahora prefiero dormir y descansar... Y ya mejor... Si se sigue el otro día... Seguirla pues... Pero más que nada... Más vale dormir pues... Es... Qué... Qué consejo le das tú a... A los jinetes... Principiantes... O a los que ya... Ya andan en un nivel... Más o menos considerable... En cuestión de... 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 De los pasos que estamos hablando... No... Pues lo que quiero decirle pues... Es que nunca se quieran comprar a nadie más que nadie... Si uno ve que uno monta así... O esto y lo otro... Que no lo quieran hacer igual... Que ellos sigan sus mismos pasos pues... Que no quieran sentirse igual que uno... Porque nunca lo van a hacer pues... Ajá... A veces muchos no estamos acostumbrados a montar así... O de diferente forma... Pero nunca que... Nunca hay que compararlos a otra persona... Porque nunca lo vamos a hacer... Al contrario... Hay que buscar ser mejor que la persona... Pero nunca igual... Si... Hay que buscar la mejoría... Siempre ser mejor que esa persona... A la que uno... A la que uno admira pues va... Si... Eh... Agárralo de ejemplo... Pero pues... Sé mejor que él supera... Si... Si... No quedarte allí... No... Es bonito... Al mirarlo... Apreciarlo... Pero no... No tratar de ser igual que él... Buscarle para ser mejor que él siempre... Si... Siempre así... Si claro... Y... Y... También... Algo que... Que pues... Muchos morros... Andan bien... Pero pues... Caen en esos pasos y... Y... Se dejan llevar... Y... Y... Es donde pierden... Todo... Si... Pues si es lo más duro... Porque uno lo ha vivido... Pues... Y... Y... Es lo más feo pues... Que uno puede caer pues... A querer eso... Y querer montar así... Porque es duro... Porque no todos tenemos el cerebro... Esa capacidad de aguantar eso... Pues... No todos tenemos eso mismo conforme... Si... Claro... No... Pues... Para toda la raza... A todos los morros... Que... Que pues... Se están desviando para otro camino... Queriéndose sentir... Eh... Superior... A la hora de montar... Pues... Pues ahí está el ejemplo... Está el consejo... Que pues... Pues no lo hagan... No lo hagan... Y que no se dejen llevar por eso... Sino que... Tengas más... Más fuerza tú... Que... Que eso... Y... Y puedes salir adelante... Lograr muchas cosas... Pues sí... Uno dice que no lo hagan... Pero pues... Simplemente pues... A la hora de trabajar... A la hora de hacer su monta... Como se sientan ellos... Tranquilos pues... Ajá... Para que ellos... Para hacer un mejor trabajo... Porque un mal golpe... Nomás a lo menos... También es duro... Sí... Más aquí en este país... Que estamos solitos... Y no tenemos quien nos ayude... O algo... Es más feo... Sí... Claro... Tú... Chespi... Tú dependes del... Del jineteo aquí... O tienes tú también... Tu trabajo aparte... Pues igual... Como... Pues aquí pues... Así pues... Como uno monta así... No tiene mucha chance pues... Uno depende más pues... Del jineteo... Que del trabajo... Porque simplemente pues... No todos te dan permiso... De faltar tal día... O de que estás lastimado... Tantos días... No vas a faltar... Sí... Uno pues... Depende pues... Más uno es del jaripeo... Que del trabajo pues... Porque el trabajo sabes que pues... Si uno falta tal día... Que te descompuso tal toro... Te van a correr... Sí pues... Pues uno más se concentra pues... En lo que más pues... Más te va a generar... Más te va a dar... Sí pues sí... Y hacerlo bien... Ajá... Ya digo... El día que uno se canse... Se monta acá... Entonces me voy a empieñar un trabajo pues... Ya fijo pues... ¿No? Sí... Porque sé que ya pues... Lo otro ya no lo quiero pues... Ya voy a empieñar una cosa... Pero pues... Gracias a Dios... Le podemos hacer un poquito de todo pues... Hemos trabajado un poquito de todo pues... Sí, eso es bueno... Eh... Has recorrido... Pues... Casi... Todos Estados Unidos... Che... La mayoría aparte... Pero pues... Donde quisiera tantas ganas de ir es a California... ¿No has ido? No... Allá quisiera... Tengo tantas ganas de ir para allá... ¿Pero no has ido? ¿Porque no se te ha presentado la oportunidad o...? Se me habían presentado las oportunidades... Pero no tenían pasaporte... No... Ahorita gracias a Dios ya lo tengo... Y pues... Donde me inviten para allá voy por menos Dios... No... Pues ahí está pues la raza que nos ve de allá de California... Pues... Ahí está un jinetazo que... Que pues quiere ir para esas tierras... Y que pues muchos quieren ir para allá... Sí... Porque pues... Cuentan pues que está chido para allá el ambiente... ¿Quién sabe? Muchos quieren ir allá pues... Y algo que quiere uno ahí se desengañar pues va... Sí... Que no te cuente que no te digan... Y lo vivir tú mismo... Sí... Pues... ¿Tú le has montado ganaderías que vienen de allá? Sí... A varias... ¿Como qué ganadería? De las de Don Hernández pues... Los cañadas... Los de... Los terremotos... Bueno... Los antiguos pues que antes venían... Que ahorita pues... Ya no han venido... Ya no han venido pues... No... Pues ahora... Pues primero Dios se te presente la oportunidad de... De tú ir allá... Ojalá Dios quiera... Algún día me hagan la invitación para ir para allá... Sí... Porque es bueno ese día... Y pues si hay... Hay algún empresario que le interese... La idea que tiene él pues... También estaría bien chida de... De juntar a los cinco ¿no? ¿Son cinco? Sí... De juntar a los cinco hermanos... A los cinco... Ahora sí que... De Huitzuco... Los... Los hermanos de... De Chespi... Estaría chido juntar a... A los cinco enfrentándose con... Pues con qué te gustan los tsunamis... O Martínez Ranch... Pues con cualquier ganadería vale... Nada más que trabaje bien pues... Que... Trabague bien... Cualquier ganadería pues... Sí... Tenemos la capacidad todos... Para toparle a cualquiera pues... No somos los mejores pues... Pero... Tampoco hacemos menos pues... Sí... Pues si... Pues la raza se va a dar cuenta... Y sabe de la calidad de jinete que... Pues en este caso tengo aquí... En la entrevista... Y pues sus hermanos... Pues el chonta... Sus hermanos menores... Pues su jinetazo... Y pues bueno Chespi... ¿Qué le quieres decir a... A tu familia... Un saludo a tu familia... Al público... A tu público... Que... Que quieras... Decirles algo... Pues... La cámara es tuya... No pues... Que le doy las gracias por todo... Y por siempre apoyarme pues... Mis gracias pues... Más que nada no puedo decir nada... Más que gracias por siempre apoyarme pues... En todo pues... Aunque pues... Ha habido bajadas y subidas... Pero... Gracias a la gente que siempre ha estado... En las bajadas y subidas pues... Porque son pocas... Porque pues... Hay gente que cuando uno anda hasta arriba... Te saluda... Hay fotos por acá... Abrazos por allá... Pero hay gente que cuando no... Ni te voltea a ver... Esa misma gente... Sí... Hay unos que hablan nomás de compromiso... Llórale pero... Fíjate que eso es muy cierto Chespi... Porque... Me pasó... Mira... Hace poco me pasó... Que fui a... A un jaripeo... Ahí en New Jersey... Y... Eran tres... Tres... Morros ahí que... Que se acercaron... Me conocieron y... Y entonces yo fui solo a grabar... Y entonces me dice... Oh güero... Eh... Una foto... Una foto... Y le dice a su compañero... Tómame una foto... Tómame una foto... Y que le dice... El otro que agarró el celular... No... ¿Para qué te vas a tomar foto con él? Si ya ni monta... Ya ni jala al güey... Y dice... Ya... Ya no... Y yo... La neta yo si me sentí mal... Te sientes feo... Digo... Entonces nomás... Cuando tú estás montando... Entonces si eres... Si eres importante... Si eres llamativo... Pero al otro modo... Bueno... Yo no sé si... Si lo hizo... Porque ya estábamos ahí... Y se tomó la foto... Pero eso es lo que te digo... Fíjate... Hay mucha gente... Que nomás cuando andas bien... Cuando andas aquí... Todo... Pero son pocas gente... A mí me ha tocado... Son poquitas gente... Las que te dicen... No... Y es la gente buena... Que te da motivación... Si... Si... Si me pasó... Te digo... Y si se siente feo... Y ahorita que tú lo dices... Pues si... Pues en la raza... Porque no sea así... Si de verdad te va a apoyar... Así... Así ya no andas montando... Pues que te... Sepa valorar... Lo que tú hiciste... Exactamente... No porque nomás... Quiera ver a la gente... Que está contigo... Y que todos vienen aquí... Porque por eso lo hacen... Para que la gente vea... Que está viviendo contigo... Y todo... Pero pues... Ya después cuando uno ya no es nada... Ya... Y está cerca... Más ni buscan al que anda... Al que anda... Así es... Con tal de seguir ellos también... Como populares... Puede estar ahí con la banda... Con tal de que la gente los vea... Que está contigo... Están cotorreando... Y ellos se levantan... De ese paquete... Pero pues de que sirve... Ya si puedo estar con el mejor artista... El mejor acá... Si yo no soy nada... Porque me voy a levantar... Digo... Si pues... A los que miran... A presiones a ustedes... No a uno... Si la verdad... Si... No pues... Chespi... Pues... Esperemos que se dé otra plática... Más enseguida... Pues... Eh... Que... Hoy... Pues ya se nos acabó el tiempo... Y... Tienes una fecha importante... Dentro de ocho días... Eh... ¿Vas para Oregon? Si... A ellos sí vamos para Oregon... Por allá... Con... Con Joel pues... Vas haciendo equipo con Joel... Para... Que es un torneo de estados... Un torneo de estados pues... Y... Pues a ti te toca... Pues... Con el Joel de Chauzingo... Representar Guerrero... Que van muchos jinetes buenos eh... Y... Pues yo no sé cómo está la movida ahí va... Pero... Pero pues de que va a estar bueno... Va a estar bueno... Fácil tampoco va a estar... No... Pues no va a estar difícil... Pues porque todos son buenos... Y nadie se quiere quedar atrás pues... Pues pues... Más que nada... Llevamos todas las ganas... Y todo el gusto pues... Darles con todo pues... Sí... Así podemos al que topemos pues... Darles con todo pues... No... Y vas haciendo equipo con un gine... Y más... Y más con quien voy... Pues más gusto da pues... Sí... Más ganas y más motivación pues... Pues... Vale Chauzingo es una... Cualquier persona... Mi respeto es para él... Y... Da motivación y ganas pues... Más que nada de darle pues... Para adelante pues... Pues le tiene que echar ganas... Chespi para que... Pues quedes bien... Ahora sí que... Quedes bien tú... Porque pues... Cada quien... Este... Tiene que escribir su propia historia... Y tiene que defender su honor... Entonces... En este caso pues... Si vas haciendo equipo con un jinetazo... Y representando tu estado guerrero... Pero pues tienes que echarle ganas... Tú... Para que Chespi suene... Tiene que salir pues... Echarle ganas... Para que... Los dos hagamos un trabajo bien pues... Y todo salga bien pues... Más que nada... Mientras yo los empreste... Las oportunidades de ser todo bien pues... Sin modo... Pues bueno pues... Chespi muchas gracias... Por este... Tiempo que tú... Me diste... Y nos diste aquí a los seguidores... Y pues esperemos que... Se dé otra oportunidad... Para platicar... Otras anécdotas... Que te hayan pasado... En... En tu trayectoria... Y pues... Raza... Eh... Gracias por... Estar aquí con nosotros... Con... Chespi de Huitzuco... Eh... Con su servidor... Guero de Santa María... Aquí en... En el canal de... Hablando de Jaripeo... Pues... Esperemos seguir con el proyecto... Y... Entrevistando otros... Jinetes más... Pero pues... Hoy... Estoy agradecido con... Con el Chespi que... Nos dio el espacio aquí... Nos dio el tiempo... Y pues... Chespi... Muchísimas gracias... Gracias por dar la invitación a usted... Y pues... Gracias pues... Hablando de Jaripeo... Saludos pues... Y... Sigan la página pues... Ahí estamos mi raza... Somos Hablando de Jaripeo... Guero de Santa María... Chespi de Huitzuco... Busca el espacio... Para colocar su escuela... Busca... El sitio correcto... Va a ponerle la escuela... A esta opción... De los pistoles... Que aquí vienen... Viene... Chespi ahora... Aquí está... Salida gracia... Y descomunal... Chespi las piernas... En problemas... En Miracul... Con esa bestia... Descomunal... De reparo... De los... Toros pistoles... Chespi va a caer... Échale la mano... Échale la guarita... Échale la guarita... Échale la guarita... La mano... Chespi está... A merced en el toro... Y bueno... El riesgo... De peligro... Pa' que tanta gente... Si no van a hacer nada... A ver... A ver... A ver... A ver... Bueno... De esta manera... Chespi resuelve... Vamos a desgrava... Es una batalla... Ací esta... Este paro... De Lobo y Arzal... Pantela... De los 5 metros... Se revendiendo... En el tiempo... Con ruedas... Con peligro... Cambiando de dirección... Viene de la buena... Mirate... ¡La buena... La metralla... En el infierno... Y Jess Pide... En el estudio... Simplemente... En el tiempo... Se frente a la misión... Se frente a la placer... Señores... Se frente... La placer... Y aquí están cayendo los cabezales Cayendo los cabezales Cayendo los cabezales Acertando los cabezales Toma la hija de mi Eso Ahora si señores La emoción al máximo Y hasta el top de la adrenalina Vaya que chudada Espectáculo puro De una nueva tierra caliente A dejar una perfecta